Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Keren Bursin habló sobre cómo se sintió durante su primer beso con Hande Ercel. El amor mutuo de Keren Bursin y Hande Ercel atrae la atención de todos. El dúo atrae la atención de muchas personas, especialmente porque son muy populares en la industria de la televisión. La semana pasada, Keren Bursin y Hande Ercel hablaron sobre cómo se sintieron cuando se besaron por primera vez. Keren Bursin dijo que su primer beso con Hande Ercel fue muy emotivo y que su corazón latía muy rápido. También dijo que se sintió muy afortunado en el primer beso. Keren Bursin declaró que Hande Ercel es una chica muy dulce y que la quiere mucho. Keren Bursin y Hande Ercel están muy felices como amantes compartiendo sus momentos tan especiales. Keren Bursin hace que Hande Ercel se sienta muy cerca y muy cómoda. Keren Bursin agradeció a Hande Ercel por hacerla sentir muy cómoda. La relación de Keren Bursin y Hande Ercel se fortalece. Los dos son muy leales y dedicados el uno al otro. La relación entre Keren Bursin y Hande Ercel atrae el cariño y el apoyo de sus fans. Keren Bursin y Hande Ercel están muy felices por su amor y devoción. El amor entre Keren Bursin y Hande Ercel crece día a día. Los dos tratan de vivir y compartir cada momento que pasan juntos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Keren Bursin habló sobre cómo se sintió durante su primer beso con Hande Ercel. El amor mutuo de Keren Bursin y Hande Ercel atrae la atención de todos. El dúo atrae la atención de muchas personas. Especialmente porque son muy populares en la industria de la televisión. La semana pasada, Keren Bursin y Hande Ercel hablaron sobre cómo se sintieron cuando se besaron por primera vez. Keren Bursin dijo que su primer beso con Hande Ercel fue muy emotivo y que su corazón latía muy rápido. También dijo que se sintió muy afortunado en el primer beso. Keren Bursin declaró que Hande Ercel es una chica muy dulce y que la quiere mucho. Keren Bursin y Hande Ercel están muy felices como amantes compartiendo sus momentos tan especiales. Keren Bursin hace que Hande Ercel se sienta muy cerca y muy cómoda. Keren Bursin agradeció a Hande Ercel por hacerla sentir muy cómoda. La relación de Keren Bursin y Hande Ercel se fortalece. Los dos son muy leales y dedicados el uno al otro. La relación entre Keren Bursin y Hande Ercel atrae el cariño y el apoyo de sus fans. Keren Bursin y Hande Ercel están muy felices por su amor y devoción. El amor entre Keren Bursin y Hande Ercel crece día a día. Los dos tratan de vivir y compartir cada momento que pasan juntos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.